Música Hace mucho, pero mucho tiempo, vivía en la cima celestial el dios sol. Música Conocido también como Inti, tenía como hijo a un joven de gran postura y sumamente bondadoso, llamado Rimac, quien de cuando en cuando bajaba al mundo de los humanos a contarles bellas, bellísimas historias. Música Cuenta la leyenda que cuando Rimac aparecía en la tierra, los humanos se juntaban felices alrededor de él, formando un gran círculo, esperando a que este dios comenzara sus siempre interesantes relatos. Un día que, acompañado de los demás dioses, miraba hacia la tierra por las ventanas del Palacio Dorado, vio que los llanos, junto al mar, eran azotados por una grave sequía. Las hierbas, las flores y los árboles se marchitaban. Los hombres, mujeres y animales morían de sed. Los dioses se alarmaron y acudieron al dios Inti, su padre, a pedirle que librase a los hombres de la costa de aquella horrenda sequía. Pero el Inti dijo, yo no tengo el poder suficiente para detener este tormento. Según las leyes ancestrales, alguien debe ser sacrificado en el altar de fuego. Esa, esa es la única manera de regresar el agua, la lluvia, a la tierra. Los dioses callaron. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, Sacha, la más bella y virtuosa de las hijas del sol, poniéndose delante de su padre, se ofreció valientemente para el sacrificio. Rimac no podía creer ni entender las palabras que salían de la boca de su hermana. La adoraba. Se arrodilló implorante y le pidió a Inti que lo sacrificase a él en vez de a ella. Padre, por favor, sacrifícame a mí y deja, deja que mi hermana siga a tu lado. No está en mí el decidir quién de los dos será el sacrificado. No quiero ver a ninguno en el altar de fuego, pero, pero... Pero Sacha, aun cuando agradecía el gesto de su hermano, no aceptó, diciendo que los hombres y las mujeres echarían de menos las bellas historias que él, sólo él, sabía contarles. Rimac insistió. Finalmente, a ruego de ambos y delante de la resignación de Inti, los dos se dirigieron al altar de fuego para ser sacrificados. Sólo así, el dios Sol pudo volver a entregar la lluvia a la tierra. Agradeciendo a los cielos, los yungas, así llamados los antiguos hombres de la costa, recibieron el agua jubilosos. Rimac y Saja, envueltos en infinidad de gotas, caían sobre las montañas cercanas al gran valle de Lima y, convertidos en un tormentoso río, corrían jugando y riendo camino hacia el mar. Una vez allí, elevándose en forma de nubes, persiguiéndose, llegaban al cielo para vaciarse nuevamente sobre la tierra. Pero eso duró sólo 40 noches, al cabo de las cuales Saja quedó convertida para siempre en lluvia y Rimac en el más bullicioso río de la costa peruana. Cuenta la leyenda que quienes suelen sentarse a orilla del río Rimac y se ponen a escuchar con atención, perciben claramente cómo el murmullo de sus aguas se disuelve en una voz humana que cuenta bellísimas historias de este y de antiguos tiempos. y es por eso que lo llaman Rimac el río Hablador. Y así termina esta hermosa leyenda peruana llamada la leyenda del río Hablador. La leyenda del río Hablador La leyenda del río Hablador Gracias por ver el video.